¡Hola, hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Choques culturales que tuvo esta francesa en México ¡Borra a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo se va? Espero que hayan gustado mi vídeo anterior y hoy nos vemos en un nuevo vídeo para hablar de choques culturales Si vienes a México, vas a tener algunos choques culturales es un fenómeno normal, natural, hasta incluso necesario para tu adaptación Los viajeros más experimentados también tienen esos choques culturales Totalmente El impacto varía de una persona a otra y la intensidad depende de tu destino, depende de la duración de tu existencia Pero ahora, ¿por qué el choque cultural? Obviamente todos tenemos nuestra propia cultura nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar, de reaccionar y lo que puede ser normal para ti, tal vez no va a ser normal para otra persona Totalmente, chicos, tenéis el canal de la creadora abajito en la descripción Pero bueno, yo ya llevo tres años en México y hoy estoy aquí para contarte los choques culturales que más me impactaron Tengo tantos choques culturales que yo creo que voy a hacer dos vídeos diferentes Eso va a ser la parte 1 Hoy te voy a compartir 5 choques culturales 2 en francés para las personas que quieran trabajar su comprensión oral y 3 en español para las personas que quieren mejorar su español Y todos están felices ¡Ce partí! Yo pienso que el primer choque cultural es la historia del país La cultura prehispánica México tiene una historia fascinante Estoy de acuerdo Como por ejemplo Chichen Itza que es una ciudad de la ciudad de la Yucatán entre Valladolid y Mérida y hoy es uno de los sitios arqueológicos los más visitados los más conocidos en la región Él ha sido también clasado al patrimonio mundial de la UNESCO y ha sido elegido como una de las nuevas merveilles del mundo Hay también los cenotes que eran sagrados para los mayas y pensaban que era un paso hacia el inframundo Un cenote es un gafo que es parte o totalmente lleno de agua muy clara y también, por ejemplo, el artesano Obviamente, cada país tiene un artesano representativo pero México tiene una gran diversidad de artesanos y según la gran diversidad la taille, la coloridad, los materiales, la belleza es diferente Voy a decir un ejemplo El segundo choque cultural ahora sí, en español sería el ruido No me había dado cuenta que cada persona tiene su propia concepción del ruido socialmente aceptable y bueno, yo estoy viviendo en la Ciudad de México entonces aquí el ruido es omnipresente hay muchísimo ruido La ciudad que nunca duerme Por ejemplo, la música La música sale de todas partes sale del coche, de los vecinos, de los restaurantes, de los bares Cada tienda tiene su bocina XXL afuera con la música súper fuerte Tal vez estoy exagerando un poquito, perdón La verdad es que a mí no me molesta porque me encanta la música y de hecho me gusta mucho la música que se escucha aquí en México Entonces, eso no me molesta tanto Tal vez lo que puede ser un poquito molesto o hay que acostumbrarse son las camionetas que recolectan los muebles que pasan por toda la ciudad A mí me hace mucha gracia Con una súper bocina diciendo ¡Se compra! ¡Con chaves! Ya no puedo escuchar esa voz Pero en francés, ¿no? Aquí hay gente que así Pues hoy en día todos estamos trabajando desde su casa Tengo la impresión de que se escucha muchísimo más y todo el tiempo lo escuchas También el carrito de camote Al llegar a la Ciudad de México siempre me asustaba un buen porque es un ruido muy fuerte y siempre me asustaba un buen Bueno, todavía sigo asustándome un buen después de tres años Es que no es tan tan común No los escuchas mil veces al día Entonces cuando los escuchas es como ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ay no! Son camotes! El tercer shock cultural en francés había dicho tres en francés o dos en francés Ya no me acuerdo Bueno, ese sigue en francés Entonces, este shock cultural es muy positivo porque es la amabilidad de las personas la cultura collective La primera cosa que los turistas se consideran generalmente en llegando al Mexique C'est l'accueil chaleureux des locos, des mexicains Bueno, des personnes qui habitent au Mexique Aussi bien dans les restaurants, dans les bars, dans la rue Typiquement, c'est très commun qu'un inconnu vienne vous parler dans la rue Vous tutoie, vous aide à trouver votre chemin Vous traduisez en espagnol quelque chose Siempre, siempre, siempre Et tout ça, en general, avec le sourire En effet, les mexicains possèdent une culture communautaire une culture collective où l'entraide et le contact humain sont au centre des relations interpersonnelles et priment sur le bien-être individuel Peut-être qu'en France, on a une culture un peu plus individualisme où chacun aient sa propre personne ou pour l'entraide Nuestre opinion Le quatrième Voy en espagnol ou en france En espagnol El cuarto Sería la percepción del tiempo Otra cosa Que podría ser Que puede ser un poquito complicado Para nosotros los franceses Cuando llegamos a México Es la informalidad de la gente Me explico Siento que los mexicanos Tienen una visión del tiempo Diferente de nosotros Con horarios más flexibles Variables Lo que conduce Tal vez para nosotros A una cierta informalidad Vale, yo de eso Tengo que decir Un cierto estrés Pero yo de eso Tengo que decir una cosa Porque sí que es verdad Que los franceses Son hiper mega puntuales Bueno, son como tipo Aquí en Europa Tenemos la mentalidad O en España Al menos los alemanes Los franceses Van como así Como burros A su objetivo Y no se paran A mirar a los lados Por decirlo de alguna manera Pero también tenemos que decir Que en México No son tan impuntuales Como la gente dice O al menos Desde nuestra experiencia El metro Muy pocas veces Se retrasa Algunas veces sí Pero porque hay muchísima gente Y no entra toda Y luego las personas Nosotros cuando hemos quedado Con personas Han llegado Puntualísimas Incluso antes Que nosotros A la hora Eso queda bien ilustrado Por el famoso Ahorita mexicano Creo que es el ejemplo perfecto Para ese shock cultural Eso lo he vivido en un restaurante La verdad Como digamos Como franceses Con nuestro pequeño español Nos enseñan que ahora Es ahora Ahora mismo Obviamente El ahora Ahorita Aquí en México No tiene nada que ver Bueno Puede ser ahora mismo Puede ser en 5 minutos En 10 minutos El día siguiente O nunca Entonces esa palabra Es muy complicada de entender Por eso Hay que tener La mente abierta Hay que adaptarse Simplemente Para mí no fue tan complicado Porque Yo soy una persona Que siempre llega tarde No es una calidad Para mí es un defecto Pero bueno Aquí en México Se acepta Entonces Aquí no tengo tantos problemas Como en Francia Y el cinquième shock cultural C'est la proximité De personas Ça a peut-être un rapport Avec la culture collective Par exemple La manera de saluer En France On se fait la bise 1, 2, 3 Ça dépend des régions Au Mexique C'est un câlin Et je trouve que Un câlin C'est encore plus proche Plus intime Que de faire la bise En plus Quand on fait la bise On ne met pas la joie Donc ça c'est un peu compliqué Quand tu arrives au Mexique De t'habituer à saluer Comme ça Surtout à faire un câlin A une personne Que tu ne connais pas forcément Pour nous en tant que français C'est peut-être un peu plus compliqué C'est vrai que nous on est habitués à avoir notre espace vital Notre bulle Et personne ne peut entrer dans cette bulle Donc voilà Il faut s'habituer aussi A faire du câlin à tout le monde Ce qui est pratique C'est qu'avec le Covid Il n'y a plus de câlin Donc la question est réglée On salue comme ça Et il n'y a plus de moment gênant Où tu ne sais pas trop S'il faut faire un bisou Ou un câlin Hop Salut Et c'est fini Et pour terminer Justement À l'intérieur de la proximité Entre les personnes Et le fait d'être peut-être plus tactile Ici au Mexique Ce n'est pas forcément mal vu De danser avec Les amis de ton copain Les cousins de ton copain Dans la mesure C'est une personne quand même connue Une personne de l'entourage Et en France Je ne pense pas que ce soit très bien vu D'aller zoquer avec Le frère de ton copain par exemple Ou le cousin de ton copain Les amis de ton copain Je pense que non Je suis un peu perplexe Bon bah voilà Je pense que cette vidéo touche C'est comme plus générale C'est plus personnel No est en tous les pays S'en plus personnel porque obviamente hay gente celosa en todos los países, gente que le da igual hay en todos los países, pero vamos, yo creo que con la familia no... que hay de todo, también sé que hay casas de todo, pero con la familia no hay que desconfiar porque al final y tus amigos son la familia que escoges. Bueno, es mi opinión. Acaben de opinar ustedes sobre este último comentario, ¿no? Que ha sido como chocante. Yo flipo, o sea, alucino porque realmente nosotros vivimos literalmente a media hora de Francia, o sea, de la frontera con Francia, vivimos a media hora y somos totalmente diferentes o al menos por lo que ha contado ella. Son choques culturales que puede ser pues que tengan algo unos otros españoles también, sí, puede ser. Pero, por ejemplo, a mí lo del ruido de México no es algo que me chocara del todo, no me molesta. Luego lo del abrazo a mí, yo soy súper cariñosa, me encanta que me abracen, me flipa, o sea, son cosas que sí que son choques de ella, ¿no? Yo creo. Visiones distintas. Claro, claro. También te digo de en general lo que ha dicho. Hay algunas cosas que... No hay nada correcto ni incorrecto. Que es ciencia general de todos los extranjeros que van, ¿no? Como que la cultura, ¿no? Impresiona, impresiona... Impresiona el cariño colectivo, lo que ha dicho ella, ¿no? Los abrazos y la amabilidad. Y otros que pues son puntos que pues... un poco más personales. Y yo creo que ella ha hablado desde el corazón y ha dicho cosas muy bonitas de México, como por ejemplo lo de los cenotes también, que yo creo que también es algo muy general que nos impresiona a todos. Y ha hablado mucho desde el corazón, igual que por ejemplo, pues supongo que en la parte que ella viva de Francia, pues no se dan tantos abrazos. Pero sí que es verdad que yo noto mucho más personal un beso que un abrazo, en mi caso. Y a mí me encanta que me abracen. Yo el abrazo lo veo también más caluroso en el sentido desde el contacto cuerpo a cuerpo. Sí, pero bueno, puedes abrazar así o puedes abrazar así. Claro, dos besos son así. ¿Qué tal? Y el abrazo... El abrazo es como... Depende del abrazo, depende del abrazo. No, pero sí. Vale, chicos, déjenos sus opiniones. Yo lo entiendo perfectamente. Ucraniano, española, ya veis también las diferencias que hay. Enamorados de México. Chicos, si os ha gustado el vídeo, dejen un buen like y nos vemos. En el próximo vídeo. ¡Mua!